Damas y caballeros, hoy tengo el gusto de informarles definitivamente que Call of Duty Black Ops 2 ha dejado de ser canon. Si amigos y amigas, creo que estábamos queriendo recibir esta información casi desde el inicio de todo este torrente que nos ha venido con Black Ops 6. Si lo recuerdan, hace ya casi dos semanas subí el primer video relacionado a este tema. Les dije lo problemático que resultaba Black Ops 2 para la continuidad de estos juegos. Pero a ver, vamos a analizarlo por partes. Se ve que en la comunidad hay personas más lentas que otras. Así que vamos a explicar todo paso a paso, todo lo que les he venido diciendo y esta nueva información, por si hay algún despistado que no se haya enterado. Como dije cuando comenzó todo este huracán de noticias, lo primero que muchos nos preguntamos era el cómo iba a encajar este Black Ops 6 en la cronología que teníamos establecida en Call of Duty y en la saga Black Ops especialmente. Una cronología bastante simple si te pones a mirarla. Arranca en World at War, tiempos de Segunda Guerra Mundial. Sigue en Black Ops 1, años 60, Cold War, año 81. La parte del pasado de Black Ops 2 que transcurre en 1986 y 1989. Luego este Black Ops 6 que tomará lugar en 1991. Ahí sí vendría la campaña futurista de Black Ops 2 en 2025. Luego Black Ops 4 en 2045. Y por último Black Ops 3 en el 2060 aproximadamente. Esta era la línea que teníamos establecida antes de saber nada sobre este juego. Mencionando claro solo los juegos principales de la saga. Y claro, cuando salieron los anuncios de Black Ops 6, vimos el año en el que el juego sucedería y también vimos que Frank Woods tendría participación, lo que nos llevó a muchas preguntas. Recordemos que en 1989 Woods fue brutalmente herido por Raúl Menéndez, quien lo hizo asesinar a Alex Mason de paso y lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas de por vida. Por lo que nos preguntamos si esto se retomaría en este Black Ops 6 o si definitivamente optarían por dejar fuera del canon todo lo relacionado con Black Ops 2. Pues resulta que no. Resulta que los genios de Treyarch empezaron a cuadrar todo. Empezando por mostrarnos un teaser, un vistazo de Woods en Warzone, donde aparecía con una silla de ruedas. Esto confirmó que su enfrentamiento con Menéndez y el resultado de este fatídico día era completamente válido para lo que ocurría en Black Ops 6. Más pruebas de esto fueron que, justo al inicio del showcase de Black Ops 6 en el evento de Xbox, se mostraron imágenes de Noriega y Menéndez en Panamá, aquella noche en la que transcurrió Suffer With Me, que por obvias razones es la misión más oscura de la saga Call of Duty. Entonces, en este momento se nos confirmó que, al menos la campaña del pasado de Black Ops 2 seguía siendo vigente. Luego nos surgió otra duda. Todos los que jugamos Black Ops 2 sabemos que es un juego de elecciones en el que podemos sacar un final u otro dependiendo de nuestras acciones. Así que nos preguntamos, ¿cuál sería el final canon que tomarían para Black Ops 6? ¿Qué harían? Esto ya que un par de los finales nos mostraban que Alex Mason había logrado sobrevivir aquella noche. Entonces teníamos esa interrogante. Pues, en estos días, se nos confirmó que para Treyarch, Alex Mason está muerto, por lo que ya podemos imaginar por dónde van los tiros. Pero, hablando justamente del final del juego, la campaña futurista transcurre en el año 2025, como dije, y esto es tremendamente conflictivo. Dado que la campaña del pasado es canónica, lo más fácil era pensar que toda la campaña lo sería, pero recordemos que este juego ahora hace parte de un universo más grande, uno en el que la saga Modern Warfare, al menos la nueva, también transcurre. Y no sé ustedes, pero lo que yo veo es que entre el 2023 que se nos muestra en Modern Warfare 3 y el 2025 de Black Ops 2, pues, la diferencia tecnológica y geopolítica es abrumadora, es demasiada, no tiene sentido que solo hubiera dos años. Si me dices que hay 10 años de diferencia, ok, me parece poco, pero te lo compro. Pero, ¿solo dos años de diferencia? Es algo que no podía ser, y ahí entrabas en incongruencias brutales. Esto porque Activision tuvo la estúpida idea de juntar a todos los Call of Duty gracias a la bola de mierda que es Warzone, poniendo en serios aprietos a los estudios que desarrollan los juegos. Sledgehammer Games no pudo con la presión y, pues, todos sabemos cómo terminó eso. Infinity War, que era probablemente el estudio más serio bajo el mando de Activision, viene demostrando desde hace un tiempo que tampoco le da la talla para hacer Call of Duty, si ha terminado haciendo las imbecilidades más grandes que hayamos podido ver. Pero, afortunadamente, Treyarch es diferente. A estos auténticos genios, magos, primis, destructores de universos, dioses, no les pesa la camiseta. Tienen el intelecto y la imaginación como para hacer que las piezas cuadren. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ayer, Charlie Intel, una cuenta de información muy prestigiosa y confiable, nos informó que, en el vistazo que Treyarch les dio del canon de Call of Duty, Black Ops 2 ya no figuraba. Y luego nos confirmaron que las misiones del 2025 ya no hacían parte del canon de Call of Duty. Esto es una noticia grandiosa por donde se le mire. Fantástica. Sé que sueno como fanboy de Treyarch, que lo soy, pero todos tenemos que reconocer la maestría que hay en esto. La historia del 2025 era una losa muy pesada para Treyarch. Tenían que hacer que todo encajara y, gracias a la idiotez de Activision, sería imposible hacerlo sin entrar en incongruencias. Por lo que, sencillamente, se cargaron la campaña futurista de Black Ops 2. Esto me parece grandioso en muchos sentidos. Por mencionarle algunos, ya no vas a tener que generar ninguna interferencia con la saga Modern Warfare. Que en este momento, por mí, podría irse al diablo. Deberían cancelar esa saga pedorra y por fin sacar Call of Duty Ghosts 2. Pero bueno, eso es tema para otro video. El caso es que, para facilitarle las cosas a Infinity Ward y Activision, y a ellos mismos también, sin la campaña futurista del 2025, ya no tendrán inconvenientes. Pero creo que las bondades van mucho más allá. Por ejemplo, creo que todos los que tenemos un mínimo de buen gusto en cuanto a lo que es la campaña de un Call of Duty, entendemos que la parte futurista de Black Ops 2 era la más flaca del juego. No diré que era una mala campaña, tiene buenos momentos en realidad, pero al lado de la obra maestra, que es la parte del pasado, pues deja mucho que desear. Así que si la reescriben, pueden mejorar muchísimo lo que fue una trama deficiente y convertirla en otra joya. La joya que siempre debió ser. Siendo mucho más específico y fijándome en puntos que yo cambiaría, el primero tiene que ser Raúl Menéndez. No puedes haberme creado al que probablemente, y a mi pesar, ya que amo mucho a Kevin Spacey, es el mejor villano de la historia de Call of Duty, de manera indiscutible. Todo en una sección del pasado que me encuentra la historia brutal de un hombre herido al que le quitaron todo, y decide acabar con los que le arrebataron su razón para vivir. Para luego mostrármelo como un triste mesías que no tiene muy claro lo que quiere lograr, y que en el peor de los casos, termina volviéndose loco en una celda. No, la verdad no, me parece fatal. Siento que ahora, sin esta campaña, pueden reescribir a esta faceta de Raúl Menéndez, y darnos algo muchísimo mejor. Y es que, si te digo, el Menéndez que apareció en esa cinemática de Warzone Vanguard, era mil veces mejor que el Menéndez de la campaña futurista de Black Ops 2, y solo apareció en esta escena. No voy a echar en saco roto sus interacciones con David Mason, que dan muchísimo de sí, pero no me pueden negar que este Menéndez impone muchísimo más respeto. Sé que el gran camar de los reyes ya no está, y es completamente lamentable, y todos estamos muy dolidos por eso, pero creo que en su honor más que nunca, Treyarch tiene que encontrar la manera de rehacer a Menéndez y devolverle su gloria. Y ya que hablé del propio David Mason, siempre sentí que este cabrón tenía el potencial de ser el mejor protagonista en la historia de Call of Duty. Y por favor, el villano al que le toca enfrentar en su vida, es el mismo villano que asesinó a su padre. O sea, eso tiene una carga psicológica brutal para un personaje, que bien llevada pudo traernos un gran protagonista. Pero en Black Ops 2 nos quedamos con un David Mason genérico, que sí, tiene buenos momentos y un buen actor interpretándolo, pero poco más, la verdad, jamás nadie te va a decir que su protagonista favorito es David Mason, y si lo hace, pues, qué lamentable, no, no, bueno, haya él, ¿sabes? Si me preguntas a mí, este Mason pudo tener un desarrollo bestial, en el que, por ejemplo, al descubrir que Menéndez asesinó a su padre, tuviera una furia incontrolable que lo llevara a cazar a Menéndez sin piedad, tal y como Woods en su momento. Pero, gracias al mismo Woods y a una que otra charla con Menéndez, David se tendría que dar cuenta de que la rabia y la ira no son el camino, volviéndose así un hombre mucho más justo. Que sí, consiga llevar al criminal que es Menéndez ante la justicia, pero que también entienda que detrás de eso hay un ser humano muy dolido por la muerte de su hermana, y le dé algo de clemencia como el mismo Menéndez se la dio a él. Ya les digo yo que pudo ser un arco de desarrollo brutal, y mira, te lo di yo que no soy nadie. Ahora estos escritores de Treyarch, que sí saben hacer historias, estoy seguro que podrán darnos algo mucho mejor. Es verdad que, bueno, la nostalgia siempre va a estar ahí, y muchos consideran que Black Ops 2 es el mejor juego de la saga, pero yo creo que ese título lo tiene a pesar de la campaña del futuro, no creo que haya sido ninguna bondad. Repito que Treyarch tomó la mejor decisión que podían tomar, se necesitan cojones, pero los tuvieron, y el hecho de que estén dispuestos a sacrificar tanto y acomodar tanto las cosas, solo me puede emocionar, porque si están teniendo tanto cuidado en los detalles y tanto mimo, quiere decir que con este Black Ops 6 se nos vienen cosas grandes. Pero ojo, porque ese dichoso Black Ops que va a salir en 2025, que habían dicho que sería una secuela del original, puede que sea finalmente el juego que venga a corregir los errores del Black Ops 2 original, reescribiendo la historia y siendo quizás la culminación de la saga Black Ops, al menos en cuanto a lo que a los Mason refiere. No sé ustedes gente, pero yo estoy muy emocionado por lo que esto puede ser. Sin lugar a dudas, no hay un mejor momento para ser fan de la saga Call of Duty que ahora, y no hay mejor momento para conocer la historia de este vasto universo que este. Así que estén pendientes, porque en estos días estaré publicando mi video de la cronología de la saga Black Ops al completo, que sí, ya sé que se los había prometido, pero es un video largo de hacer, no se crean, porque tengo que incluir todos los juegos de la saga y mucha información, además el video no es corto de hacer, entonces se los estaré trayendo. Y claro, luego tendremos que hablar de la nueva continuidad, esa en la que, claro, por lógica, si despachas Black Ops 2, pues también te cargas Black Ops 3 y Black Ops 4, pero eso lo hablaremos después. Por ahora les aviso que se vienen cosas fuertes. Pero bueno amigos, ahora es su turno, ¿ustedes qué opinan? Este era un tema que veníamos hablando bastante en los videos, en los comentarios, y ya se confirmó, así que, ¿qué opinan? ¿Les gusta que hayan descanonizado Black Ops 2? ¿No les gustan? ¿Creen que Treyarchar algo grande con todo esto? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo, más en temas tan brutales como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que traiga más contenido como este. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.